tenemos que poner muchísima atención a lo que estoy próximo a platicarles en esta nueva y segunda edición del día de hoy queridos derechohabientes escuchar y poner atención por favor bienvenidos una vez más esta vez te platico que tu depósito ya está viendo reflejado en tu cuenta correspondiente el sexto pago del año está ya cayendo queridos adultos mayores si tú eres pensionado toma nota porque esta es una grandiosa noticia mayo ya hoy termina y todos los trabajadores jubilados y pensionados tanto por el instituto mexicano del seguro social ims y el instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado iste recibirán su depósito correspondiente a junio pregunta cuando depositan la pensión para mis queridos pensionados ims en este mes de junio de acuerdo con el calendario del instituto mexicano del seguro social el sexto pago del año correspondiente a junio caerá a los próximos días de junio atentos de este vídeo y los próximos porque te mantendré al tanto y te avisaré a tiempo cuando tu depósito ya se esté viendo reflejado en tu cuenta bancaria recuerda que la pensión es una prestación económica que está destinada a proteger al trabajador en caso de ocurrirle un accidente de trabajo al padecer una enfermedad o bien accidentes no laborales así como aquellos que cumplen al menos 60 años de edad en caso de que el trabajador o pensionado fallezca también existe la pensión por viudés la cual se encarga de proteger a los beneficiarios para cualquier tipo de pensión en el ims el trabajador pensionado beneficiario debe cumplir con los requisitos indicados en la ley del seguro social ya cayó pago de la pensionista de junio felicidades el instituto de seguridad y servicios sociales para los trabajadores del estado tiene su calendario de pagos para el 2023 con base en esta información te compartimos la nota porque ya se encuentran realizando depósitos para que estés al pendiente de ello para los pensionados o jubilados de liste el pago de hoy miércoles 31 de mayo del 2023 ya se está realizando en tu cuenta de acuerdo con el calendario oficial así que toma nota y usa tu dinero con inteligencia el instituto informó que por el momento el pago señalado no presentará ninguna modificación de fecha por lo tanto tu dinero correspondiente a la pensión se está depositando en tiempo y forma la pensión es uno de los cobros que los jubilados y pensionados tienen garantizados mes con mes más de 1.2 millones de personas adscritas al liste son beneficiarios de esto y mensualmente ven reflejados los depósitos en sus cuentas bancarias en caso de tener alguna duda con respecto a tu pensionista entonces puedes comunicarte a su servidor de atención en línea llamando al teléfono 55 40 00 100 te lo platico de nuevo teléfono de asistencia 55 40 00 100 y posteriormente debes presionar la opción 1 para que personal autorizado te ayude con tus preguntas la nota continúa y es para mis amigos adultos mayores de la pensión ins pensión ins tu fecha exacta de pago junio aquí yo te la platico todas y todos los adultos mayores que gozan de una pensión por parte del instituto mexicano del seguro social están ya a la espera de recibir su depósito de pago de su pensión correspondiente a este mismo mes de junio sin embargo aún no tiene la certeza de qué día caerá su depósito vale la pena mencionar que para los pensionados en el IMSS la fecha exacta en la que les caerá su depósito en el mes de junio será a partir del día primero de junio es decir el día de mañana jueves ya podrá ver reflejados sus depósitos en sus respectivas cuentas bancarias y disponer de sus recursos es importante mencionar también en caso de que algún asegurado o asegurada no reciba en tiempo y forma su depósito mensual es importante que reporten esto inmediatamente a los canales de comunicación que ofrece cada instituto a sus asegurados y pensionados en el caso del IMSS todos aquellos a los que no les fue depositada su pensión pueden acudir a las oficinas de la unidad de medicina familiar o a la subdelegación de adscripción en un horario de 8 a 3 de la tarde o de otro modo pueden comunicarse al teléfono 806 23 23 23 opción número 3 el cual corresponde a pensionados para las y los asegurados del Issste que no vean reflejada su pensión mensual deberán reportarlo ya sea por medio del número telefónico 0155 4000 1000 línea con la cual cuenta el Issste para este tipo de aclaraciones y si te encuentras en la Ciudad de México o en el área metropolitana puedes llamar al 4000 1000 porque en verdad me importan queridos amigos suscriptores antes de terminar esta super edición te platico y te daré algunos requisitos para reclamar el pago de la pensión IMSS si eres pensionado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y no recibe el pago de su mensualidad puedes realizar una reclamación para recuperar ese saldo faltante los retrasos en los pagos de pensiones para jubilados son más comunes de lo que parece por ello si tú eres uno de los afectados es importante que sepas cómo y a donde dirigirse para solucionar el caso de acuerdo con la página del gobierno de México para iniciar la solicitud de pago de mensualidades se debe presentar los siguientes documentos solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias relativas a la pensión será llenada por el personal IMSS y se entregará para tu firma en original identificación oficial vigente en original y copia cualquier documento o medio de identificación emitido por el IMSS el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit o una administradora de fondos para el retiro AFORE que contengan el número de seguridad social y el nombre del asegurado o pensionado también en original y copia registro federal de contribuyentes RFC con homoclave en original y copia otra opción es llamar al 806 23 23 23 opción número 3 el cual corresponde a pensionados queridos adultos mayores ha sido un gusto compartir esta importante información con todos ustedes recuerden que su pensión es un derecho invaluable y queremos asegurarnos de que estén protegidos les invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir actualizaciones y otros temas relevantes para su bienestar no olviden dejar su like si encontraron útil esta información y compartir este mensaje con otros adultos mayores que también puedan verse beneficiados hasta la próxima y gracias por su atención no olviden suscribirse darle like y compartir a esta información con otros adultos mayores juntos podemos estar informados y protegidos hasta la próxima y gracias por su atención no olviden suscribirse al canal no olviden suscribirse al canal